¿Qué vamos a hacer? Amarme espuela, jalón Vuelta Vuelta Hacia este lado Explícale como se debe de amarrar para que no se... Ya no nos da este lado, nos damos de este lado aquí En el mismo, pero el ñudo tiene que ir por fuera Para que no tope Y deje sonar la espuela Arriba en la América Ahí queda En América es para los que no saben de fútbol Listo Gracias Saludos